...muy buenos días, con motivo del 1 de octubre... ...que es el Día Internacional del Mayor... ...la Concejalía del Mayor va a hacer el próximo viernes... ...o sea, pasó mañana 5 de octubre... ...una verbena en la Glorieta desde las 9 de la noche... ...hasta las 11 y media de la noche... ...una verbena dedicada a nuestros mayores... ...con motivo de la celebración del Día Internacional del Mayor... ...así, invito a toda la ciudadanía de Novelda... ...que se ve hacer, Calaldorieta... ...junto con nuestros mayores... ...a pasar un viernes bailando con ellos, gracias.